Bienvenidos una semana más a la mejor información del mundo del motor. ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos impacientes porque veáis este nuevo programa en el que os presentamos muchas novedades. No perdemos más tiempo. Dentro sumario. Semana cargada de novedades. Nos hemos ido hasta Madrid para conocer el nuevo Cupra Tabascan, el segundo modelo 100% eléctrico del fabricante español, que realmente es espectacular, pero que no llegará hasta el próximo año. En Ámsterdam, Mitsubishi nos mostraba el nuevo Call, un vehículo del segmento B que viene a rejuvenecer a uno de los vehículos más veteranos del mercado. Nuestros probadores se han subido al nuevo Hyundai Iconic 6, un vehículo también eléctrico, pero que cuenta con un diseño extraordinario que seguro os va a encantar. Además, os contamos cómo va el tema de las bajas emisiones en la ciudad. El Cupra Tabascan, la versión de producción que viene directamente inspirada de aquel showcar que se diseñó y se presentó en Frankfurt en 2019. Para aquel entonces, el proyecto empezó como un sueño. Un sueño de dar a conocer una nueva marca en el mundo del automóvil que va hacia la electrificación diseñando un SUV de carácter Coupé. Hay que destacar la nueva asignatura de Cupra, que son estos tres triángulos, que sacamos la inspiración del logo, dividiéndola en tres puntas. Destaca muchísimo el contraste de la máscara frontal, que queremos enfatizar para darle ese aspecto misterioso, ese aspecto no agresivo, pero sí intimidante. El frontal está diseñado para ser 100% eficientemente aerodinámico, ya que es un coche eléctrico. La aerodinámica adquiere un papel muy importante y hay que destacar que para conseguir un coche con estas características, esta emocionalidad, diseño, tiene que trabajar conjuntamente, mano a mano, con el Departamento de Ingeniería Aerodinámica, para conseguir esa eficiencia y conseguir un rango de autonomía competente en el mercado. Por primera vez incorporamos el logo iluminado en la parte posterior de los pilotos, para generar también esa identidad de marca en el posterior. Hay algunos elementos que son claves para conseguir esa aerodinámica, como por ejemplo este spoiler en la parte superior de los pilotos, o la forma en C del parachoques en sus esquinas. Esto ayuda a que la estela de aire que se desprende de la cabina del Tabascán desaparezca de una manera lineal, limpia y no genere turbulencias y empeore el CX. Si no tuviéramos este spoiler, esa estela de aire caería hacia abajo y generaría turbulencias. De igual manera pasa en los laterales del Tabascán. El aire que viene de aquí se desprende de una manera lineal, limpia y ayuda a reducir el CX en la aerodinámica. Al igual que en el exterior os he comentado que el reto era que cuando veáis el coche os generara ese efecto de ¡guau! quiero ir a conocer ese coche. En el interior, en cuanto abres la puerta, tenemos que generar la misma sensación. Queremos generar un nuevo habitáculo en el que te transporte y te enfatice esa deportividad a simple vista. Trabajamos con la jerarquía de elementos. En primer lugar tenemos la parte estructural que la conforma esta espina dorsal que nos conecta la cónsola central con la parte superior del tablero y genera esta impresionante escultura en sí misma que si pudieras extraerla del interior del Cupra Tabascán la podrías exponer en el salón de tu casa y admirarla por todas sus partes. En segundo lugar tenemos las zonas de copper, el material que nos da identidad de marca, un color que nos da ese valor premium y esa sofisticación y esa deportividad sofisticada, pero no lo utilizamos meramente para partes decorativas sino que, como podéis apreciar, allá donde haya copper estamos enfatizando una zona de función. Hay un airador, aquí escondemos los airadores debajo de la pantalla para focalizar toda la atención en la funcionalidad. Pero tenemos estos pistolinos en contraste en copper que nos indican que hay una función. De la misma manera sucede en los tiradores de puerta y el copper nos da ese concepto. Honda ha presentado la sexta generación de su modelo SV más vendido, el CR-V, creado para subir el listón en cuanto a diseño, practicidad y confort para el uso diario cuando llegue a Europa a finales de este año. El CR-V estará disponible con una motorización full hybrid y, por primera vez en el mercado europeo, con un conjunto propulsor híbrido enchufable. Ambas versiones cuentan con un motor de gasolina de 2 litros de ciclo Atkinson e inyección directa y 4 cilindros, que se ha revisado para mejorar la eficiencia, el refinamiento, el rendimiento y el dinamismo en toda la gama. El nuevo CR-V ePHEV incorpora los mismos motores eléctricos ligeros y de alta potencia que la versión eHEV, para ofrecer una aceleración impresionante, un rápido tiempo de carga y una autonomía de conducción completamente eléctrica altamente competitiva. La versión plug-in del CR-V, capaz de recorrer 82 kilómetros en modo eléctrico, puede realizar la mayoría de los desplazamientos diarios utilizando la propulsión eléctrica exclusivamente. Cuando la temperatura de la batería es de 25 grados, el 100% de la carga se completa en tan solo dos horas y media. El CR-V eHEV Full Hybrid cuenta con la versión más avanzada del reconocido conjunto propulsor eHEV de Honda, incorporada por primera vez en el aclamado Civic. Una batería de iones de litio con alta densidad de potencia y dos compactos motores eléctricos ligeros, generador e impulsor, se combinan con el motor de gasolina para seleccionar, de forma imperceptible, entre tres modos de propulsión, eléctrico, híbrido y por combustión, lo que garantiza un funcionamiento óptimo para cada una de las circunstancias de conducción. Empezamos muy bien el año, en el mes de marzo empezó la fabricación, además nacional, en la planta de Valladolid, de nuevo es X, ya está en nuestros concesionarios y la verdad es que supone volver a estar en un segmento donde nosotros hemos tenido siempre mucha fuerza, el segmento sub B. Es un segmento muy importante en nuestro mercado, un 30% de las matriculaciones se producen en este segmento. Tenemos la inmensa suerte de tener un portfolio de motorizaciones que nos permite cubrir una gama muy amplia, prácticamente el 80, el 85% de ese segmento y eso hace que la marca esté viviendo un momento de transformación importante, volviendo a estar donde históricamente hemos estado. Volvemos al segmento B con nuestro Col, es la séptima generación del Col, un coche que empezó a matricularse allá por el 62, que ha vivido muchas transformaciones y que afortunadamente nos permite también volver a estar en un segmento tremendamente importante para nosotros, muy competitivo, muy dinámico, con enorme potencial y donde con nuestras motorizaciones, gasolina e híbridas enchufables nos tiene que permitir también un crecimiento muy importante, lógicamente. Estos momentos vienen a representar en torno al 20% del mercado, es decir, la oferta comercial que nosotros vamos a trasladar al mercado con nuestros dos productos B, con el Col en el segmento B y con el ASX en el segmento sub B, representan aproximadamente el 50% del peso de nuestro mercado, con lo que el potencial que ofrecemos es enorme, es una magnífica noticia para nosotros, por el mercado y para nuestra red de concesionarios, lógicamente también. Comenzamos desde el segmento A, cubrimos el A, cubrimos el B, pasamos al sub B, el sub C también con nuestro equipo secrón híbrido de enchufable y dentro de muy poquito, el año que viene, también una nueva noticia importante porque llegará también nuestro buque insignia, nuestro lander híbrido de enchufable. BID ha presentado el sistema de control de carrocería inteligente BID Disurs en un evento tecnológico celebrado en su sede central de China. Desarrollado por BID, está diseñado exclusivamente para vehículos de nueva energía, lo que convierte a la compañía en el primer fabricante de automóviles chino en disponer de la tecnología de control inteligente de la carrocería. El BID Disurs Sistem ofrece tres tipos de dispositivos, el sistema de amortiguación inteligente de control de la carrocería, el sistema neumático de control de la carrocería inteligente y el sistema hidráulico de control de la carrocería inteligente. Tras los grandes avances alcanzados en las principales tecnologías relacionadas con los vehículos de nueva energía, BID también se convierte en pionero a la hora de investigar el control del movimiento vertical, superando a la competencia en el suministro de sistemas para su control y dominando la tecnología del sistema de control inteligente de la carrocería para vehículos de nueva energía. Como sistema de control sistematizado de la carrocería, el BID Disurs Sistem garantiza la máxima agilidad y una perfecta adaptación a la mayoría de condiciones de la conducción, minimizando el riesgo de vuelco y reduciendo el desplazamiento de los ocupantes durante las curvas a alta velocidad, las aceleraciones máximas o las frenadas de emergencia. Además, el sistema BID Disurs puede proteger al vehículo de sufrir daños en una variedad de condiciones, como por ejemplo al circular sobre nieve, barro o agua. BID Disurs Sistem garantiza la máxima agilidad Un miembro de la creciente familia IONIQ ha llegado con el objetivo de revolucionar el mercado de la movilidad sostenible e impulsar las cifras de ventas de la marca en Europa. El diseño nos transporta a un coche moderno y futurista, en donde se ha cuidado al máximo la aerodinámica para mejorar la eficiencia energética. La iluminación Speed Sync, sincronizada con la velocidad del vehículo, los ajustes del rendimiento eléctrico y el diseño de sonido eléctrico activo. La trasera le da al coche, que en este caso incorpora llantas de 20 pulgadas, una gran personalidad. La motorización de acceso presenta una batería de iones de litio de 53 kilovatios hora que alimenta un motor de 111 kilovatios, 151 caballos y 350 newton metro de par máximo. El motor está instalado en el eje posterior y nos encontramos, por lo tanto, ante un vehículo de propulsión trasera. La autonomía de este IONIQ 6 con esta motorización es de 429 kilómetros, según el ciclo WLTP. Hay un escalón intermedio que está compuesto por una interesante motorización que combina una batería de 77,4 kilovatios hora y un motor de 168 kilovatios, 228 caballos y 350 newton metro de par máximo. También es de tracción trasera y declara una autonomía de 614 kilómetros y se trata de la versión con más autonomía de toda la gama. Como opción de más prestaciones se encuentra una motorización compuesta por la batería de 77,4 kilovatios hora y dos motores, uno por eje, cuya potencia total combinada es de 239 kilovatios, 325 caballos. Al disponer de un motor en cada eje presenta una configuración de tracción total y la autonomía de esta versión alcanza los 519 kilómetros. Sus dimensiones son considerables y la habitabilidad interior es impresionante, cuidando al máximo el confort. Mide 4,86 metros de largo y cuenta con cinco plazas, destacando que el espacio disponible para los ocupantes de los asientos posteriores es muy amplio al estar sustentado por una plataforma de última generación que solo se usa en la gama IONIQ. Es, definitivamente, una de las grandes virtudes de este eléctrico. Es espacioso pero también muy confortable. Cuenta con una gran dotación tecnológica y tres modos de conducción, eco, normal y sport. Los últimos avances en cuanto a conectividad y dos pantallas de 12 pulgadas en el salpicadero cuentan también en seguridad con airbag central para el conductor. El maletero tiene una capacidad de carga de 401 litros, una cifra que puede incrementarse si se abaten los respaldos de los asientos posteriores. Al igual que ocurre con otros coches eléctricos, el IONIQ 6 dispone de un segundo maletero situado sobre el capo delantero en el que nos encontraremos un espacio de 45 litros para almacenar objetos. El Volkswagen Tiguan R es el plantamiento deportivo del modelo de base y eso se aprecia a simple vista en elementos como la parrilla delantera, que ganan anchura y prescinde de detalles decorativos, las llantas específicas de 20 o 21 pulgadas, frenos de corte deportivo de 18 pulgadas o detalles cromados. Tal y como sucede con las versiones convencionales del modelo, el Tiguan R es un SUV de 4,51 metros de largo, un 84 de ancho y un 68 de alto. Su batalla es de 2,68 metros. Los paragolpes son específicos mientras que en la zaga se dispone de un nuevo difusor. Las pinzas de freno son de color azul y tienen el logotipo R. Por dentro sabrás que se trata del Tiguan R por los asientos deportivos que añaden los reposacabezas integrados y el logotipo R que aparecen en distintas partes del habitáculo. Los pedales son de acero inoxidable, el digital cockpit incorpora un cronómetro de vueltas y vamos a encontrar distintas molduras específicas R en color carbon grey. Al igual que con el exterior, son pequeños guiños que lo hace más atractivo, pero sin sobrepasar su natural discreción. Lo mejor de todo es que a pesar de su propuesta más dinámica, este Tiguan no deja de lado los aspectos más prácticos que van a ser útiles para el día a día. Vamos, que es un SUV familiar en toda regla. Eso quiere decir que ofrece el mismo maletero que el resto de la gama, con entre 520 y 1510 litros de capacidad, además de una banqueta trasera deslizable longitudinalmente, para favorecer bien el espacio de la fila trasera o aún más la zona de carga que llega a los 615 litros. En el volante hay un botón con una R pintada en azul. Desde aquí tenemos acceso directo a los distintos programas de conducción que cambian completamente el carácter y el comportamiento de este Tiguan R. El motor es la última generación del conocido TSI de cuatro cilindros con 320 caballos y un par máximo de 420 Nm. Toda la fuerza se distribuye a las cuatro ruedas mediante la nueva tracción Total 4Motion con el sistema R Performance Torque Vectoring, que es capaz de realizar una gestión selectiva del par de cada rueda para ganar en tracción en todos los terrenos, ya sean en asfalto o fuera de él. La transmisión se delega a una rapidísima caja de cambios automática de doble embrague con siete marchas, cuyo carácter deportivo está mucho más que demostrado. Al volante rápidamente logramos una buena posición de conducción gracias a unos asientos deportivos que sujetan muy bien nuestra espalda. Con el modo race activado, el Tiguan R sale disparado, sin nervios en ninguno de los ejes y con un control totalmente sorprendente. Las marchas de este cambio DSG van entrando con una rapidez inusitada y si llegamos al corte, no cambia a la inmediata superior. Un modelo que sin lugar a dudas va a hacer las delicias de aquellos conductores que busquen algo más en un vehículo que la circulación ordinaria en nuestra ciudad. Red Mover patrocina esta sección. Red Mover, el renting inteligente. Ante los retos que plantea el nuevo escenario de movilidad, la industria de la automoción se ve obligada a apostar por novar fórmulas e incentivar otros productos y servicios que contribuyan a la reactivación del sector en general y que potencien la reducción de emisiones desde vías alternativas a la electrificación, por ejemplo, a través de la economía circular. Sin lugar a dudas, el renting de un vehículo usado encaja a la perfección en el nuevo contexto y en la nueva forma de entender la movilidad, pues se postula como una efectiva palanca de liquidez para las familias que va a contribuir decididamente a modernizar el parque automovilístico. Esta forma de movilidad ha sabido adaptarse a los cambios, a las necesidades y a las demandas de la sociedad. De hecho, desde hace tiempo las compañías han incrementado la flexibilidad de sus servicios, reduciendo la tensión de su cadena de valor y despertando un mayor interés por esta fórmula de adquisición de vehículos en todos los ámbitos. Se trata de un renting de vehículos de ocasión para particulares que permite dar una segunda vida a los vehículos procedentes de renting al finalizar su contrato. Todos los vehículos disponibles cuentan con una información detallada de su historial, están completamente revisados y vienen acompañados de los servicios y de las ventajas del todo incluido de un vehículo de renting, el seguro, el mantenimiento, los cambios de neumáticos o la asistencia en carretera, entre otros. INEGA patrocina esta sección. Las zonas de bajas emisiones son áreas urbanas de tráfico restringido a las que no pueden acceder los vehículos más contaminantes. La clasificación se establece según el etiquetado medioambiental de la Dirección General de Tráfico. Aquellos catalogados A, que son los que no disponen de etiqueta, son los que sufren las restricciones más estrictas y en esta situación están unos 10 millones de vehículos con datos de la DGT. El decreto del Ministerio de Transición Ecológica señala que se priorizará el acceso de los vehículos cero emisiones en algunas zonas de bajas emisiones. En efecto, hay restricciones también para los que muestran las etiquetas B y C. Los secos, por lo general, pueden circular sin problemas. Los ayuntamientos tienen libertad para elegir el modelo de ZBE y puede ser grande y menos restrictiva o pequeña y más exigente. La ley solo dice que debe abarcar un espacio suficiente como para que resulte eficaz y reduzca las emisiones. La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, ordena el desarrollo de zonas de bajas emisiones a las ciudades de más de 50.000 habitantes. Según la ley, también deben contar con ellas los municipios con un censo superior a 20.000, pero solo cuando se superen los valores límite contaminantes. Las sanciones por circular con un vehículo no autorizado quedan unificadas por la Ley de Tráfico, que considera infracción grave incumplir las restricciones de las zonas de bajas emisiones. La multa es de 200 euros con la posibilidad de reducirla a 100 si se abona durante el periodo voluntario. La sede electrónica de la DGT ofrece la herramienta Consulta del distintivo ambiental de tu vehículo dentro de la sección Vehículos. Para saber qué etiqueta medioambiental corresponde a un vehículo, basta con introducir su matrícula. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero volvemos enseguida con una interesante charla sobre tecnología y la adventure de Manzanera. ¡No os mováis! Nuevo Corando Yuppersa Vigo, tu concesionario oficial en Vigo. La mejor selección de vehículos Hyundai para ti. Los tenemos todos y el coche que estás buscando también. Y además con un servicio postventa excelente con mecánica y todo lo que tu vehículo necesite. Yuppersa Vigo, en carretera de Camposancos número 6. Encuentra en Spoticar Vigo los mejores vehículos de ocasión revisados y en garantía. Ofrecemos financiación y compra de tu antiguo vehículo. Asistencia a las 24 horas. Revisión incluida. Vehículo de sustitución. Posibilidad de cambio. Reserva online. Más de 500 vehículos en stock a tu disposición. Diesel, gasolina, híbridos, enchufables y eléctricos, utilitarios, subberlinas, industriales. ¡Los tenemos todos! Visítanos en Avenida de Madrid 193 en Vigo. 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 V alleged seemingly been nenhumš navanurovista, Vigo. 24 horas.